La Asociación Nacional de Directores de Funerarias, que agrupa a 140 socios en el país, denunció que el problema de los coyotes, que encarecen los servicios funerarios, no llegó con la pandemia de COVID-19, siempre ha existido. Roberto García, vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias, explicó a Notimex que el problema de los coyotes o intermediarios ya tiene mucho tiempo, generalmente se instalan afuera de los hospitales en una mesita para ofrecer servicios funerarios, sin respetar los precios pactados. Roberto García afirmó que los socios de la agrupación que representa no han aumentado precios por la pandemia. De hecho, Profeco supervisó hace tres semanas y pidió que enviaran los catálogos de precios desde enero a la fecha para verificar que no se hayan incrementado los precios. La mayoría de servicios se elevan de manera natural a principio de año por los incrementos que tienen los insumos y servicios, así como en sueldos.